Buenas, le damos la bienvenida a todo el equipo de Martín Bustamante TV. Hoy en Nexus Agro estamos conmemorando nuestros 15 años en el evento de la Cámara de Contratistas Argentinos. Para nosotros este evento es un evento muy importante y de hecho es la segunda vez que festejamos un cumpleaños relevante en este evento de la Cámara de Contratistas Forrajeros Argentinos. Estamos muy contentos de estar aquí. 15 años para nosotros implica todo el recorrido que hemos hecho en este tiempo y es una oportunidad para mirar nuestros orígenes, para ver de dónde venimos, repensar nuestros propósitos y ver todos los logros que hemos alcanzado en estos años junto a clientes, amigos, proveedores, instituciones muy felices y con nuevos desafíos. Como había comentado Virginia, para nosotros el evento de la Cámara es un evento muy importante. Desde que arrancamos con Nexus estamos acompañando a la Cámara porque la vimos como un aliado para desarrollar y poder mostrar la importancia de los inoculantes dentro de lo que es la actividad que agrupa la Cámara. Yo creo que en estos años que hemos acompañado a la Cámara y a nuestros clientes que vienen con ella, que no son todos los clientes nuestros que están en la Cámara, pero muchos de ellos sí están agrupados en la Cámara, hemos podido demostrar junto con la Cámara la importancia del inoculante y eso ha sido muy bien recibido, tanto por los usuarios finales, que son los productores, como por los contratistas forrajeros, que son los que agrupa la Cámara de Contratistas, que son un socio estratégico nuestro para difundir la tecnología, que apunta nada más y nada menos que a mejorar todo lo que es la eficiencia en los procesos de la producción nacional. Por eso, para nosotros venir a la Cámara, más allá de que cada año es importante, porque nos volvemos a reencontrar, es una oportunidad nueva para reencontrarnos con todos nuestros clientes en un ambiente diferente al de la venta en su casa. También lo vemos como un momento de celebración. Bueno, como ya dijo Virginia antes, esta es una edición especial porque estamos cumpliendo 15 años de la empresa. Entonces, la vivimos con las mismas ganas de la primera vez que empezamos a participar de la Cámara. Bueno, este año puntualmente trajimos a la Cámara dos novedades muy importantes para nosotros. Un producto nuevo en la línea de inoculantes para forrajes que vamos a lanzar, ya lo estamos terminando de lanzar comercialmente este año y va a estar preparado para fin de este año, que es un inoculante para sorgo. Venimos hace ya muchos años viendo que nuestros sorgos fermentan no tan bien como quisiéramos y a través del Instituto de Lactología y un trabajo en conjunto con el Conicet y con Gabriel Vinderola se desarrollaron tres cepas de bacterias nuevas que van a ser específicas para fermentar los sorgos que se van a picar la campaña que viene. Así que Bemix Orgo es lo nuevo que vamos a lanzar dentro de la línea de inoculantes. Y otra novedad muy importante que vamos a traer este año es que vamos a ser representantes de Trio World. Trio World es una empresa de origen sueco que hace muchos años se dedica a todo lo que son films y barreras de oxígeno. Puntualmente vamos a traer dos tipos de barreras de oxígeno para los hilos puente, los hilos búnker, que se van a llamar Trio Tech, que es una barrera propiamente dicha, una barrera de oxígeno que se acopia muy bien a lo que es el forraje, hace un efecto vacío y puntualmente lo que queremos lograr es que se logre mayor eficiencia en la conservación del forraje y evitar pérdidas y obviamente maximizar las ganancias. Y otro producto que es Trio 2, que es una barrera incorporada a la manta, o sea que es doble, que tiene barrera de oxígeno con la manta protectora, digamos, de lo que estamos acostumbrados a ver acá en Argentina. Así que eso es puntualmente lo que venimos a mostrar acá en la Cámara. Un año más acá participando, muy agradecidos con la organización y orgullosos de estar acá con todo el equipo y trabajando en conjunto con la Cámara.